Mi nombre es Andrea Ballier y tengo 10 años, vivo en Querétaro, Juriquilla y les quiero contar la historia de cómo traté de hacer una copia de la pintura La Noche Estrellada de Wilson Van Gogh. Todas sus emociones las expresó en esta pintura y siento que sintió la belleza de las cosas, de la naturaleza, todo lo que había en el cielo. Siento que vio la belleza en ella. Siempre, casi siempre en sus pinturas, él usa la técnica de pincelar, que sería nada más hacer unos puntitos y rellenando poco a poco la pintura. Usa tres colores, tres tonos de amarillo, tres tonos de azul, tres tonos de negro. Yo no hice la copia tal cual, porque aquí solo tengo un amarillo, solo dos azules. La hice con unos pequeños gises que le da ese toque para polvolear y solo quiero que exprese los sentimientos que en un momento Vincent Van Gogh tuvo para crear esta pintura.